No, no te voy a detener Haz lo que tú quieras hacer Todavía me canse de explicarte Que no hay en ninguna parte Alguna otra mujer No, no sé cómo puedes creer Que yo te haya sido infiel Si tú eres lo que yo más quiero Y ni por nada del mundo Yo te quisiera perder Y es que ya me canse de decirte que no Que no hay nadie en el mundo Que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas Por lenguas castrosas Que te dicen cosas Y te hacen creer Que yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? El día es tu versión Y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la ten Muchas veces hace más daño Lo que imaginas Que lo que realmente pasa Lamentablemente una relación Nunca va a funcionar Si existe la desconfianza Tóxica Es lo que tú eres Y no sé ¿Por qué te enojas sin saber? Que yo por ti daría mi vida Y no hay mujer más divina Que sea como su merecer Y es que ya me cansé De decirte que no Que no hay nadie en el mundo Que quiera mi amor Solo a ti te querré Pero tú no lo entiendes Tan solo te llevas Por lenguas castrosas Que te dicen cosas Y te hacen creer Que yo te soy infiel ¿Qué le vamos a hacer? Tú tienes tu versión Y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la ten Tú tienes tu versión Y yo tengo la mía Pero existen tres La tuya, la mía y la ten Y yo tengo la mía Y yo tengo ya Mira, mira, que yo estoy Y yo tengo la mía Y yo tengo la mía El número de miles Y yo tengo la mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.